¿Cuántas tragedias ha habido a orillas del río Bravo? Por culpa de la pobreza han muerto muchos mojados Ni el muro de la tortilla ha podido detenernos Aunque después como perros nos eche fuera el gobierno Adiós fronteras del norte Ya no me vuelvo a pasar Los dólares que he ganado Sé que me van a alcanzar Para vivir con mis padres Allá en mi pueblo nada Los que cruzan la frontera Lo hacen por necesidad Unos regresan con plata Y otros no vuelven jamás Esa es la ley del mojado Que no se sabe raja Adiós fronteras del norte Ya no me vuelvo a pasar Los dólares que he ganado Sé que me van a alcanzar Para vivir con mis padres Allá en mi pueblo natal Yo no me voy a matar Yo no me voy a matar No me voy a matar Los dólares que he ganado Allá en mi pueblo natal